Voy a ir avanzando, pues nuevamente agradecerles a todos los expositores que en este fin de segunda semana, son cuatro semanas de este simposio, de este curso online, pues tengo realmente el gusto, el honor, de contar con un palmarés importante de especialistas. Este módulo de terapeutas respiratorios, pues no puede ser de otra manera, pues, tener la presencia del licenciado Raúl Castro. El licenciado Raúl Castro, pues, realiza sus actividades en la unidad coronaria, donde también tengo el agrado, pues, de haberlo conocido ahí, del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y también docente, pues, de nuestra amada y querida Universidad de Guayaquil. Para ir avanzando, pues, Raúl, puedes ir proyectando tu exposición y quiero agradecerte, pues, la presencia a cada uno de ustedes de estar participando en este simposio. Te dejo a cargo, Raúlito. Sí, listo. ¿Ya se puede ver la imagen ahí? ¿Se puede ver la imagen? Sí, sí, ya puedo ver tu presentación, Raúl. Ya, listo. Antes que todo, este, doctor Sala, buenas noches. Para mí es un verdadero honor, un placer poder aquí compartir con todo, este, digamos, esta increíble gama de profesionales. Y, digamos, compartir algo de lo que es la vida diaria de lo que son los pacientes críticos y la área de cuidados intensivos en nuestros, en nuestros hospitales. Este, vamos a hablar algo de lo que se llama, este, extubación en el paciente adulto. Algo que, aparentemente, es una rutina, digamos, que debe realizarse de una forma segura. Y vamos a ver cómo, digamos, cómo que nos dice la teoría acerca del tema. Vamos a hablar sobre, este, conceptos, introducción en lo que es evaluación del paciente, el equipamiento para el procedimiento, cuál es la secuencia de la extubación, predictor de extubación, cuándo hay un fracaso de extubación, y unas conclusiones. Conceptos. Entonces, dice, que se puede considerar como desconexión a la capacidad de mantener la ventilación espontánea, aún con una vía aérea artificial. O sea, es, en práctica, lo que se refiere, digamos, viene el destete, comenzamos el destete, sí, pero aún no retiramos el tubo en lo tracheal. Y la extubación, que es la capacidad de mantener la ventilación espontánea, ya sin vía aérea artificial. Obvio, cuando ya podemos ir, una extubación exitosa, ya cuando el paciente ha estado sin el tubo endotrequial, más de 48 o 72 horas. Y cuando hablamos de, este, de extubación, vemos que un procedimiento de la área crítica, la extubación temprana, la evidencia lo demuestra, que la extubación temprana reduce la mortalidad, la reintubación aumenta la mortalidad, este, a mayor día de intubado, igualmente mayor mortalidad, y que el fallo de intubación se lo considera cuando hay que reintubar en 48 a 72 horas poca de intubación. Esto, esto, digamos, se da ahí lo que es las famosas intubaciones fallidas, las intubaciones no programadas, o cuando el paciente no, digamos, este, no ha sido en una forma bien evaluado, bien valorado. En la reintubación hay 5% de mortalidad y en una reintubación, y el 10 al 20% del paciente que han estado en ventilación mecánica van a ser reintubados. Y unas complicaciones de la reintubación es cuando puede haber hipoxemia, broncoaspiración, y como lo hemos visto con los colegas que me predecieron, va a ser un poco difícil restablecer la vía aérea artificial. Según guías, recomendaciones, mínimo siempre tienen que estar dos personas para realizar este procedimiento. ¿Qué vamos a evaluar? La parte clínica, gasométrica, y lo que es la prueba de ventilación espontánea. Y la parte clínica, esto tiene que ser una rutina diaria de la vida, digamos, de nuestro hospital de asia, nuestro paciente, personal de salud, nuestro paciente, observar al paciente, ver las posiciones que toma, si está, si está pálido, frío, subroso, si obedece órdenes, si le damos la mano de las manos, si le mencionamos que recoja las piernas, que levante las piernas, que levante los brazos, que levante la cabeza y se puede mantener más de 15 segundos, digamos, la cabeza, pues por encima del colchón, unos 10 centímetros, podemos decir que este paciente puede tener una buena, ya digamos, función diafragmática, que su diafragma ya no tiene ningún residuo de algún sedante, algún relajante. Verificar siempre los exámenes laboratorios, exámenes de sangre, hemograma, electrolitos, más que todo las albúminas, ¿sí? Y ver lo que, todo lo que se refiere a la dilución, si ese paciente obviamente puede tragar su saliva, podemos decir que estos son los parámetros que vamos a objetivar siempre en la parte clínica. La gasometría es mandatoria y siempre ver la oxigenación, cómo está la ventilación, cómo está la saturación y ver, obvio, cómo está ese bicarbonato y siempre relacionarlo los dos. Hay muchas veces que a veces los gasómetros de nuestros hospitales o no están calibrados o tardan en reportar la muestra y, obvio, van a dar un dato no tan fidedigno, pero siempre la evaluación clínica va a estar como primera, digamos, evaluación de nuestro paciente. Y la prueba de ventilación espontánea. Entonces, la prueba de ventilación espontánea, método sencillo, directo, tubo en T o presión soporte. Sabemos que el 18% de los pacientes que tienen una prueba negativa con tubo en T, tienen una prueba positiva con presión soporte. El nivel medio para vencer la resistencia del tubo es de 7 centímetros de agua. En la prueba de respiración espontánea, ¿qué criterios tenemos? ¿Qué criterios objetivos? Intercambio gaseoso, siempre tener una saturación por encima del 90%. Hay que tener una buena estabilidad hemodinámica, una frecuencia respiratoria por debajo de 35 por minuto. Criterios subjetivos, cambios en el estado mental, de aforese y aumento del trabajo respiratorio. Hay que siempre ver cómo está el paciente, si está obnubilado, si está somnoliento. Y siempre que velo, obviamente, que el paciente de preferencia es que tenga un glasgo por encima de 12. El equipamiento. Según las guías del ERC, cuantas esteles, pincelma y el son de aspiración, vacío más caro oxígeno. Y esto es lo más importante, el kick de intubación. Debemos tener un kick de intubación siempre a la mano cuando se vaya a extubar un paciente. No sabemos los pacientes, cada paciente es un universo y no sabemos cómo vaya a reaccionar el paciente. Todos los parámetros pueden estar normales, pero hay pacientes que a las 30 minutos no manifiesten nada, pero a la hora ya pueden dar algún signo de deterioro. La masca laringea, en caso de que sea, digamos, algún tipo de vía aérea difícil, eringuilla, monitor cardíaco, fuente de oxígeno. ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué nos recomienda la guía del ERC? Sentar al paciente a 45 grados. Se le explica al paciente el procedimiento. Previamente hay que aspirar el lago faríngeo. Aquí se puede utilizar, de preferencia, hay que utilizar un catéter de Yankauer, que, digamos, tiene la curvatura especial para lo que es esta parte anatómica del cuello. Aspiramos nuevamente el tubo endotraqueal, ¿sí? Y luego aspiramos el tubo endotraqueal y se va, como es realizado, entre dos personas. La una persona va desinflando el neumotaponador y la otra persona va retirando el tubo C. Se incentiva a que el paciente, para que elimine secreciones, la VR y la tosa, la tosa, y puede eliminar las secreciones y en ese momento también se las puede ir aspirando. Se coloca una máscara de oxígeno y, si necesario, se neumuliza con epinefrina racémica. Y se vuelve a colocar la máscara de oxígeno. Podemos predecir el resultado de la intubación. Hay que ver siempre este cuatro campos, el estado mental. Ver si ese paciente está orientado, está alerta. No podemos decir qué es la escala de Glasgow porque recuerden que el paciente está intubado. Y la mayoría de los autores le dan un punto para, en caso de que esté intubado. Pero si el paciente te puede levantar la cabeza y sostenerla más de 15 segundos. Si te puede apretar la mano bien y si te puede levantar la mano y te puede recoger las piernas, entonces tú puedes decir tranquilamente, este paciente está orientado. Tiene buena fuerza. Fuerza de oxígeno y cantidad de secreciones. Cuando hablamos de fuerza de oxígeno, se llegó a un promedio de 60 que tenga una buena tos por encima de 60 centímetros de agua. Si hay equipos que miden la fuerza de tos, el equipo de preferencia se lo coloca a nivel de tubo endotraqueal y se le indica al paciente que respire profundo y que tosa. La cantidad de secreciones también es muy importante porque si el paciente llega a producir más de 150 ml, podemos decir que tiene un factor no favorable. La competencia elevada, la competencia elevada superior, siempre hay que valorar que si el paciente puede tragar. Recuerden que el tubo endotraqueal como tal causa laceraciones, calza granuloma, inclusive aunque el porcentaje no es tan elevado, pero puede ser conyugante por una fítula traqueosofágica. Y aquí es donde, digamos, siempre va a entrar, yo siempre digo, aquí es donde entra el médico en ese famoso balance fluido. En ese famoso balance fluido porque, bueno, 15 años atrás teníamos el catete de PVC y la teoría decía que, bueno, tenías que tener una PVC de 2, 3, 4 centímetros y podías tranquilamente tener un balance no tan positivo y decir que este paciente se lo puede extubar. Ahora, este, hay ciertas técnicas que con lo que, digamos, el médico puede diferenciar este balance de fluido y decir, no, si este paciente puede o no puede ser extubado. La, ¿por qué es importante o cómo podemos reconocer si este paciente, este, tiene un balance muy, muy positivo? Porque uno coloca al paciente, al paciente en té de oxígeno y, este, a los 15 minutos o a los 30 minutos, el paciente te comienza, se pone pálido, diaforético y, este, entonces uno puede decir tranquilamente que no va a tolerar, este, la, la prueba de ventilación espontánea. La gran ventaja es que como está intubado, uno tranquilamente lo puede colocar en máquina. La hipercágnia es, digamos, la, la visualizamos con la gasometría y, obviamente, la hemoglobina crea sus criterios médicos, pero que siempre está ahí en, en el transporte de oxígeno y siempre tiene que estar por encima de 8, este, gramos, este, de hemoglobina del paciente. Y cuando hablamos de preyección, ya hablamos del, del índice de, de Jan y Tobin, este, ya, ya se lo ha mencionado. Sí, es un índice más frecuente de utilizado y el que se considera durante mucho más tiempo como el más promisorio. Es el más utilizado en este momento en las áreas críticas, pero dice que, actualmente, sin embargo, en el trabajo inicial su especificidad es inferior al 50% y la razón, dice, de su verisimilitud. La estadística menciona que en el IQ de rato dice que la positiva se sitúa siempre muy lejos del valor de 10 que se considera necesario para que pueda mejorar, sustancialmente, la probabilidad de la prueba. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos evaluar siempre? La fuerza muscular. Aquí es cuando yo le digo a mis estudiantes, recuerda que ese diafragma está ahí, que ese diafragma produce el 95% de la fuerza inspiratoria y siempre hay que evaluarlo. Tenemos el NIF que evalúa la fuerza diafragmática y la de los intercostales, que cuando esté, que tenga un positivo de más de 30, tranquilamente uno puede decir que el diafragma tiene suficiente fuerza para producir, para mejorar o para, digamos, ya comenzar la inspiración. La P01 que evalúa, de cierta manera, el derecho respiratorio, que tenga menos dos centímetros de agua, perfecto, perfecto, y el pico flujo de tos, más de 60 litros por minuto en pacientes intubados, porque el paciente con traqueotomía aumenta el valor, ¿sí? Verificamos la prueba de fuga nuevamente y vemos aquí el White Card Test, aunque no es tan utilizado, pero la teoría lo menciona, la teoría lo menciona, que si el paciente, uno coloca una hoja en blanco a dos centímetros del tubo endotraqueal y que si el paciente, uno le dice, respire profundo y tosa, y el paciente llega hasta, digamos, a expulsar secreciones y llega a la hoja en blanco, uno puede decir que este paciente tiene buena fuerza de tos. Y cuando se produce más de 3 mililitros cada hora de secreción bronquial, se asocia generalmente a peor pronóstico. Este es un score de cuidados de la vía aérea. Valoramos tos espontáneas, cantidad de esputo y succión en las últimas 8 horas. Tos espontáneas va vigorosa, 0, 0, moderada 1, débil 2, ninguna 3. Pero si hacemos, si se realiza, si se realiza una evaluación de los tres campos y vemos que si tenemos más de 8 puntos, se asocia a una mala función de la vía aérea y mayor riesgo de fracaso en la extubación. Y ya vamos lentamente a ver lo que es la extubación. Y nos preguntamos, ¿el paciente es capaz de eliminar la secreción en la vía aérea? Bueno, vamos a decirle que sí. ¿Existe riesgo de derma larín o asintomático siguiendo la extubación? Siempre. Recuerden que estos pacientes, ¿qué nos dicen a nosotros? Pasado el segundo o tercer día intubado y uno lo extubo, doctor, me duele la garganta, tengo un dolor en la garganta. Y nosotros le explicamos que tuvo una sondita, tuvo para alimentarlo, tuvo un tubito que lo ayudó a respirar. Y ahí ellos como que se quedan un poquito más tranquilos. Pero recuerden que ese dolor de la garganta por ese tubo siempre va a estar presente. Entonces, el test de fuga, ¿sí? Sausencia implica alto riesgo de obstrucción, pero su presencia no la descarta. Su relancia clínica continúa siendo incierta. Siempre hay un pretratamiento con esteroides. Dos estudios han demostrado que el pretratamiento por 12 a 24 horas previo a la extubación disminuyen los casos de edema de lariña y obstrucción a aire alta. Si se puede admitir pregnisolona, 20 o 40 miligramos cada 4, cada 6 horas. Y una sola dosis previo a la extubación no altera la evolución. Cuando yo realizo la extubación, este medicamento para mí es ideal para realizarla. Ya se lo ha mencionado antes. La epinefrina racémica, la epinefrina aerosolizada. Y se nos ha demostrado ventaja sobre la epinefrina en niños, pero a este lado, si 2.5 mililitros de epinefrina, el 1%, esto les aseguro va a ayudar a sus pacientes. Nos queda también la BNI, que es efectiva en reducir el índice de reintubación cuando es una, cuando es usada inmediatamente después de la intubación, el paciente con alto riesgo de malaringio. El estudio Wynn, el estudio Wynn demostró que a todos los pacientes que estuvieron más de 24 o 48 horas intubados en ventilación mecánica, sí o sí había que realizar la BNI y esto redujo sustancialmente todos los casos de reintubación. Este es un video, espero que les guste. Ahí está el licenciado Zabando cuando tenía 25 años. Este caso es un paciente COVID y esto es algo, digamos, para evitar la aerosalización en el momento de la extubación. Como ustedes hacen cuenta, siempre están dos personas realizando el procedimiento. Bueno, en todo no puede ser color de rosa, siempre hay lo que se llama un fracaso de la extubación y que hay causas relacionadas con la vía aérea. Obstrucción, aumento de secreciones y si hay hipoxemia es porque aumento del trabajo respiratorio o dificultad para el manejo de la secreción. Hay otras complicaciones como el laryngoespasmo, el malaringio, obstrucción subglótica, bronquospasmo, atelectasas, alteraciones del cambio gaseoso. Recuerden que el laryngoespasmo, el edema laringio, a menos que sea muy notorio, ya sea por edema o por parálisis de una cuerda vocal, siempre es necesario ocultar la parte lateral del cuello y escuchar ese famoso, que cuando uno escucha ese, la verdad que a mí, bueno, personal, yo me pongo, quien se pone palio, frío y sudoroso soy yo, porque yo sé que allá adentro hay edema por una parálisis de cuerda vocal y el edema aumenta y uno comienza a nebulizar a estos pacientes con epinefrina racémica, le colocamos la mascarilla de oxígeno, le colocamos la BNI y está más hipergne, porque ahí viene donde viene el trabajo del terapista respiratorio en hacer que ese paciente no se lo reintube por las complicaciones, por la alta mortalidad que pueda haber, ¿sí? y obvio, el éxito para uno, para que después un paciente, después de haber estado intubado por una larga data, evitar nuevamente que se lo reintube. El broncoespasmo se lo puede manejar con esteroides y siempre cuando hay algún tipo de obstrucción suclótica, a veces es un poquito, pero difícil diagnosticarlo en el momento, pero se puede utilizar siempre espirometría para ver qué tipo de obstrucción es. Atelectase, bueno, atelectase y alteración en el intercambio gaseoso, eso siempre puede haber, pero igual está mascarilla de oxígeno y el personal de salud para que verifiquen la gasometría. Siempre es bueno, digamos, verificar o tener en cuenta con qué tipo de pacientes estamos. Y cuando nosotros vemos o sabemos con qué pacientes tenemos de alto riesgo, podemos ya, digamos, estar ahí en la cabecera del paciente y poderlo ayudar lo más pronto posible. La hipercágnia, la falla cárdeca congestiva, la tos inefectiva, el aumento de secreciones. Muchas veces cuando el paciente ha estado en dos o tres intentos de weaning y cuando hay una obstrucción de la VIERA superior. Entonces sabemos que estos son pacientes de riesgo y que nosotros tenemos que estar observadores y vigilantes de los mismos. Y si hay falla cardiorrespiratoria, siempre va a estar ahí la BNI para prevenir la falla respiratoria después de tubación, para evitar reintubar y siempre nos ayuda con aumento de weaning. Conclusiones. Hay que valorar al paciente diariamente, eso es mandatorio. Los predictores son esenciales. Hay que usar primordialmente la post-hextubación. Recuerden que el paciente recién a las 48, 72 horas podemos decir que la estubación fue un éxito y que siempre hay que estar en este periodo, hay que estar atento a esos pacientes. Identificar y tratar las posibles complicaciones y estubar siempre lo más pronto posible. Recuerden que la premisa de la ventilación mecánica es iniciar la ventilación mecánica, instaurarla lo más pronto posible y así mismo retirarla en cuanto se pueda. Les agradezco por su tiempo, esto digamos es algo que yo he querido compartir con ustedes y si tienen alguna pregunta, al doctor Salas, por favor. No, no, a los expertos, los expertos. Bueno, aprovechen una pregunta, aprovechando que está acá pues Raúl, tienen unos segundos. Para aprovechar Raúl, a ver si alguien se anima a hacerte una pregunta. ¿Qué opinas tú de la actuación? Porque bueno, ahora hay bastantes intensivistas, diría yo, ¿no? Para lo que había antes, ha habido una camada importante y están cada vez regresando más. Y tenemos intensivistas horas de guardia, tenemos de diferentes turnos. ¿Hay un beneficio que has notado quizás en las actuaciones horas de la tarde o de la noche? ¿Cómo? Ya, ya, doctor, le cuento que en algún momento, en algún momento, por lo menos en el hospital de seguro, donde yo comencé a hacer mi vida profesional bastante tiempo, las extubaciones eran solo de mañana y en la tarde. Y por una respuesta muy sencilla, el personal estaba alerta. El personal estaba alerta. Y a nosotros, nos consta a nosotros, que el personal en la mañana, en la tarde, está despierto, estamos alerta, estamos ahí en el paciente. Y en la noche, generalmente, ¿cómo están las luces? Para que los pacientes descansen, les apaga un momento las luces. ¿Y qué es lo que hemos visto generalmente? Cuando la alarma del ventilador suena, es porque el paciente ya se ha retirado el tubo. Hay una extubación, digamos, no programada. Pero las recomendaciones, las guías, en un momento, yo lo leí en algún artículo, si, preferiblemente es en la mañana y en la tarde, es porque el personal de salud tiene que estar ahí alerta. Ahora, yo en algún momento, obvio, se puede dar el caso, no digo que no, se puede dar el caso que el paciente, la sección en la regla, que el paciente sea joven, que le moleste el tubo, o de pronto sea una sedación, un acto quirúrgico, como los pacientes de cirugía cardíaca, que, digamos, queremos a esos pacientes programarlos lo más, este, estuvalos lo más pronto posible, eso, digamos, es mandatorio. No sé si contesté su pregunta, doctor. Sí, sí, claro que sí, Raúl. Este, bueno, algo para resaltar, yo siempre creo que es importante que nos llevemos conceptos claves, si decirlo de cierta manera, tips o cosas importantes, ¿no? Lo que tú mencionaste, que así, bueno, a muchos nos enseñaron, quizás como mencionaste la vieja escuela, vimos ahí a Edward en un video, que apenas, apenas intubamos un paciente, uno ya debe empezar a pensar cuándo podría extubarlo, ¿no? Y así mismo cuando uno programa o realiza una traqueostomia percutánea, llevar en mente en qué momento puedo ya, pues, hacer la decanulación, que toma un tiempo, ¿no? Dentro de la ventilación mecánica, toma un porcentaje importante. Bueno, no sé si alguien quiera, pues, hacerle alguna pregunta, algún comentario. Yo quiero hacer una, doctor. Claro, sí. Pero, dice todo, si era solamente para corregir, yo no estoy en el video, no sé dónde me pone Raúl, que yo he estado en el video, yo no estoy en el video. Oye, oye, Edward, discúlpame, yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte algo y espero que lo topes a bien. Aquí en Tertulia, pues, ¿no? Y yo te considero como Don Bosco, más o menos. Entonces, para los que somos salesianos, pues, ¿no? Don Bosco es un formador de jóvenes, ¿no? Y yo siempre que mencionaba, pues, en este curso que iba a tener un módulo de terapeutas respiratorios, los terapistas me decían, y está Edward, está Raúl, está Jorge y por ahí. Entonces, claro, Edgar es relativamente nuevo, ¿no? Está ahí acompañándonos agradablemente. Pero hablar de Edward Sabando y cualquiera de ustedes, tres peores, y Raúl, pues, es un gran palmarés que siempre lo he dicho en este curso, me es grato contar con mis amigos en este momento, y pues algunas de las amigas que hayan expuesto, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere aprovechar unos segundos, si se animan a una pregunta, de pronto querían escribirla, en honor al tiempo, vamos a ir avanzando, como lo mencioné. Eh...